¿Le gusta el ambiente de Santa María de Jesús? Claro que sí, el ambiente es muy bonito, así es. ¿Cuántos años lleva trabajando? Dos años y medio aquí para esta empresa. ¿Le gusta su trabajo? Claro que sí. Esto es Santa María de Jesús, estamos en el mercado, aquí es donde está la iglesia, donde venden todos y eso es todos los miércoles. ¿Cómo está la canasta básica? Por el momento está un poco, está muy aumentado porque hay verduras que sí son muy caritas y hay verduras que así como normal. ¿Cuáles son sus cosechas? Ahorita solo es alberja china, huizquil y ejote. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? Es 15 años. ¿Cuántos años tiene? 22. ¿Cuáles son sus cosechas? La cosecha que sale aquí es el tomate y la alberja, la que sale aquí. ¿Cuánto tiempo laboras? ¿Cuánto tiempo laboras? De tres meses, cuatro meses la cosecha. ¿De su familia solo usted vende? Sí, solo yo. ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo María Antonia. Bueno, la sencillez de la gente, la amabilidad y el respeto que nos tienen hacia nosotros. ¿Por qué? Ya que el servicio que le prestamos es seguridad, así mismo atención a las personas, ya que en lo que es Santa María de Jesús se ven muchos casos de violencia intrafamiliar. Tratamos la manera de mediar con las personas para que no llegue a más y que la familia sea unida. ¿Qué tipo de alimentación tiene aquí? Pues frutas y lenguas. Yo califico a Guatemala como un 10. ¿Por qué? Pues Guatemala tiene todo lo que queremos. Tiene territorios verdes, climas perfectos, la riqueza de cultura, comida. Tenemos dos océanos. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué le llama la atención Santa María de Jesús? Su gente, la proximidad del volcán de agua, el colorido, nuevamente la gente, es muy sonriente. ¿Cómo califica la alimentación del país? ¿Cómo calificaría de 1 a 10? En 1. O sea, mal. ¿Han aprobado alguna vez gastronomía guatemalteca? Sí, he probado. Me encanta la gastronomía guatemalteca. ¿Me gusta viajar? Sí, yo creo que paso la mayor parte de mi tiempo viajando al interior de la República. Hola, yo me llamo Luqui Portillo y vengo aquí a acompañarlos a ustedes, que me invitaron y es un gusto estar con ustedes acá. ¿Qué es lo que trabaja? Yo soy nutricionista y realmente me encargo por velar por la nutrición de todos los niños, de todos los adultos y de todas las mamás, ¿verdad? Porque sabemos que es muy importante la nutrición para tener un buen país. ¿Cómo califica el país del 1 al 10? Bueno, nuestro país es hermoso y realmente yo podría decirles que es un 10. Tenemos muchas montañas verdes, tenemos gente muy amigable y tenemos muchas oportunidades de trabajo para hacer crecer este país. ¿Por qué? ¿Por qué creo yo? Porque la oportunidad que tenemos aquí, la tierra, la vegetación, la comida, la capacidad de trabajo de la gente y la voluntad que tiene la gente por crecer es muy grande. Entonces, todo eso engloba a un país excelente. La alimentación, bueno, yo soy nutricionista y yo no podría catalogar ni 0 ni 10, ¿verdad? Yo creo que estamos en un 5 porque tenemos la vegetación, la oportunidad de tierra y toda la alimentación para que nuestro país sea un país donde la desnutrición se elimine por completo, pero lamentablemente la educación que tiene nuestro país es muy baja. Entonces, la gente no sabe cómo utilizar los recursos que tenemos, la comida que tenemos para mejorar nuestra nutrición. ¡Gracias!